Espera un momento A ver, esto Vale, para quien no lo sepa Hay un vídeo, vale, que es muy conocido Que es Barbería Virtual Y es de Un audio en 3D Vale, entonces Como no había ninguno En castellano Español, pues me Dije, vale, pues lo voy a hacer yo En español, porque no existe Hola, hola, como estas Si, si, esta aquí para su corte De pelo virtual, esta bien Llamaré a Luigi A ver, no es El mejor vídeo del mundo Pero por lo menos Eeeh Es que es el más Popular Del que yo tengo, el más popular de todos El más visto Es este, el Remix de AuronPlay Y luego esta este Vale Que hubo un momento aquí Que me entró La risa Porque me hizo mucha gracia Cierto Momento Y dirás ¿Qué momento es ese? Creo que era Era uno de una silla Este, este, este Este momento Aquí Me entró la risa Y lo, y no paré de verlo O sea Era todo O sea No pude parar de ver este momento Atención, eh Atención Eso sí es verdad Vamos a ver en total Y verás, ¿en qué consiste? Pues básicamente Consiste en coger un rotulador Y adivinar el color Con los ojos cerrados Atención a esto El azul El verde Vale Queda el amarillo Y el lila ¿No? Puede ser Atención Esto es muy épico, eh Este es el amarillo Es un vídeo mío Reaccionando A vídeos míos Y yo voy a reaccionar A un vídeo Reaccionando A vídeos míos ¿Sabes lo que quiero decir? Tres Años Casi Y ahora voy a hacer Casi cinco Seis años Voy a hacer O sea Este vídeo Es de hace dos Lo peor es que esto Irá subido a YouTube Y será Un vídeo Reaccionando A un vídeo Donde reacciono A vídeos míos Así sí Buen título Buen título Para el vídeo Me gusta Pero se ocupan más los auriculares Que tu cabeza ¿Qué haces con eso? No ¿Por qué me río así? Sofía del presente Sofís Venta del presente Del 2022 Te dejo los vídeos estos Aquí Y este vídeo Al que estoy reaccionando También te lo voy a dejar No me despedí del vídeo No me despedí del vídeo Dice Bueno ya termino Corto Y corté Y a todo el viento Ahí se queda el tutorial Hay que rellenarlo todo Dios que dolor de hoy Con lo bien que se me escucha ahora Con este micrófono Hola buenos días Buenas tardes Buenas noches No sé dónde me estás escuchando Pero bueno Vamos con el vídeo de hoy 9 7 5 Y 3 Sabes contar muy bien Eso queda muy claro Muchas gracias por el tutorial Me va a venir muy bien Pues cuando yo haga el faro La verdad Es verdad porque no me acordaba como se hacía Así que gracias por decirme No me acordaba que necesitaba Diamante Vamos bien Si queréis que juegue a Skyblock 2022 O 2023 No sé cuándo verás esto O 2024 No sé en qué año estarás Pero si vienes del futuro Estoy en el pasado ¿Entiendes? Y si estás en el presente Hola que tal No 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 son de ahí